Bienvenidos a otro micro documental de Bío Chaco. Nos encontramos en el municipio de Villamontes, en un área privada de la familia Casasola, bosque nativo chaqueño, donde encontramos los quebrachos, motivo por el cual hoy vamos a conversar con ustedes. El quebracho colorado, comúnmente llamado, pero su nombre científico es Xenopsis balanzae, pertenece al género Xenopsis de la familia Anacardéasia. Es una especie que se encuentra en Sudamérica, especialmente en los bosques serófitos del Chaco, como ser en los países de Bolivia, Paraguay, Argentina y Brasil. Esta hermosa especie de quebracho que tenemos en el Chaco, especialmente aquí en Villamonte, tiene las hojas simples, alternas, los frutos en forma de semilla, florece en los meses de febrero a marzo y fructifica en estos meses de febrero a abril. Por tanto, en esta época, nuestros bosques están llenos de esta especie de quebracho, de los cuales muchas de las aves de la región chaqueña se alimentan de esta semilla para poder sobrevivir durante esta época del año del Chaco. El quebracho colorado, es vecindativa del Chaco, tiene el porte alto, el tallo recto, también es muy utilizado la madera para fabricar muebles de muy buena calidad, también se utiliza para los durmientes y sobre todo tiene un astringente tanino que es muy utilizado por la industria textil. A raíz de todo ese potencial que tiene esta especie forestal, es que ha sido sobreexplotado en la época del siglo XX, sobre todo en países como Argentina y Paraguay, provocando casi su extinción. Por eso, el cuidado de nosotros para que esta especie de quebracho colorado permanezca en nuestros bosques chaqueños, a fin de que nuestras comunidades indígenas, las comunidades criollas del Chaco, puedan seguir utilizando esta especie de una forma sostenible. El quebracho colorado, ha sido utilizado ancestralmente por nuestras culturas indígenas, para el uso medicinal, para el uso de los rituales, y las comunidades criollas utilizan el forraje para el ganado. Entonces es muy importante conservar todas estas especies nativas de quebracho colorado en el Chaco. Con esta información, nos despedimos a otra ocasión con Vío Chaco Villamontes.